muy buenas a todos gente qué tal cómo estamos aquí juan marín y hoy os traigo un vídeo del pospartido del otro día de la derrota del licitano contra el villarreal c por 1 a 3 vale en este vídeo no quiero extenderme mucho vale porque ya en el anterior expliqué bastantes cosas de lo que pensaba no de la situación del licitano de lo que tenía que mejorar y demás no a grandes rasgos pero sí que quería hacer este vídeo del pospartido vale va a ser un vídeo más corto explicando más y centrándonos más en lo que vimos en ese encuentro vale la pregunta del millón porque pere licitano bueno hay varias cosas que le afectaron al licitano vale entre ellas pues vamos a ver el villarreal c es un equipo que es superior va quinto en la clasificación y eso pues se nota gente se nota bastante en el juego en la calidad de los jugadores y bueno pues en todo en general vale es decir un equipo que está arriba contra un equipo que está abajo pues es por algo vale gente lo único que es verdad que para mí el citano no jugó uno de sus mejores partidos hubieron varias cosas que pues para mi gusto que no estuvieron como en otros encuentros que hay que mejorar vale decir un poco más no tuvo nada que ver por ejemplo el partido contra el acero o contra el novelda o contra el hércules b por ejemplo o incluso el partido contra el paterno vale es decir vimos un licitano distinto a esos partidos porque bueno yo aquí voy a explicar mi opinión vale aquí que nadie se me enfade que nadie se me enfade por favor eso no mi opinión de lo que para mí pues mi distinto a otros partidos y el por qué no y el por qué digamos pasó pasó esto no gente no es algo que digas que fue determinante pero que para mí es algo que dices bueno sumó a que no se consiguiera la victoria ante el villarreal c vale gente fueron dos factores que afectaron al citano contra el villarreal c el primero para mí mi opinión es lo que preguntar Sergio en rueda de prensa yo no hubiera colocado a teddy de lateral vale se lo preguntamos que cuál era el motivo de por ejemplo brian estaba desconvocado una cosa un poco extraña no pero hay a teddy en esa posición de lateral y bueno pues simplemente es que no digo que fue una decisión técnica y él vio que la mejor opción era teddy en esa de esa posición de lateral y bueno pues para mi gusto mi opinión por lo que vi no salió bien esa jugada vale de esa decisión no salió bien porque no salió bien bueno teddy es un jugador de ataque es un juega más de extremo o de interior derecho pero vamos más que dentro de derecho más es más extremo vale es un jugador de ataque que tiene velocidad tiene desborde tiene centro tiene pase tiene técnica vale pero no es un jugador que en el lateral pues te vaya a defender vale gente entonces eso hay que tenerlo en cuenta que sí que es un jugador que de corte ofensivo te aporta muchas cosas pero tú a teddy no le pidas que se va a defender que guarda su posición que repliegue vale porque no no está acostumbrado a hacerlo vale gente es como si a mí por ejemplo yo soy yo juego de defensa a mí me pone de delantero no esperes que te marque goles como mucho marco un gol y es marco un gol de delantero va a ser un remate con la espinilla va a ser un churro de gol pero bueno pero es normal decir yo soy defensa no soy delantero bueno pues aquí pasa más o menos algo por el estilo vale gente que te di pues no es un jugador que esté acostumbrado a jugar de lateral porque el lateral pues van a ir a tener de distintos cortes no de distintos tipos pero en este caso pues no es un lateral digamos que sepa guardar su posición que sepa defender sepa presionar sepa aguantar vale no no es su fuerte vale es su fuertes en otras facetas en el ataque pero en la defensa no vale como como es lógico vale entonces yo para mí sigo sin entender teniendo un jugador que es lateral como bryan que ha hecho muy buenos partidos está haciendo muy buena temporada que casi lo ha jugado todo a menos que estuviera lesionado pero el míster no lo quisiera decir puede ser también mejor hay cosas que a veces los entrenadores se la guardan para dar pistas a los rivales y puede ser gente puede ser yo de todas maneras no le he visto nada raro dentro de entrenamiento ni nada no pero bueno que puede ser que haya tenido molestias que haya sido una baja de última hora no ver todo es posible vale gente pero ya digo es una decisión bueno él nos dijo que es una decisión técnica y yo pues como decisión técnica para mí no fue la más acertada vale porque bueno pues si tienes un jugador que es que es lateral pues usa al jugador que es lateral y no reconvirtes a un extremo a lateral vale porque entonces ahí vas a tener varios fallos por claro pensemos lo siguiente en dani alves dani alves el otro lateral que sigue teniendo un corte ofensivo pero que también tiene mucha velocidad sabía defender sabía presionar vale pero en el barça para que no sea una idea de la importancia que a veces tiene todo el tema del posicionamiento en el barça cuando subía alves al ataque como dejaba mucho hueco en la banda el lo que es la defensa del barcelona basculaba hacia esa banda vale es decir ese hueco que dejaba dani alves o lo cubría en su momento el pivote que natura ya ya o sergio busquez vale es decir lo que ocupaba el pivote esa posición la línea de defensa se quedaba más o menos como estaba o a veces incluso era el central el que iba a cubrir ese hueco si el pivote a lo mejor estaba en otras funciones por lo mejor tenía que ir el central a cubrirse el hueco de alves y a vidal que estaba en la otra banda ocupaba la posición de central vale gente es decir el equipo basculaba para digamos convertirse una especie como de línea de tres de defensa de tres momentánea vale para la cualquier contra que tuviera el rival y demás no vale para estar bien posicionado y no dejar ahí un hueco vale y luego ir corriendo a replegar a coger a recuperar tu posición porque entonces hostia nos han pillado entonces pues esos mecanismos que tenía el barcelona de de guardiola pues pues eran muy importantes no para el sistema que usaba un curso que usaba el fútbol el fútbol club barcelona en aquellos años vale era algo importante aquí pues como es lógico como es una decisión tan puntual y sólo lo hemos visto en este partido pues el equipo no tiene esos mecanismos tan automatizados que tenían al barça vale aparte del vamos a ver eso aparte del nivel que tenían los jugadores es otra historia vale no estoy comparando el citano con el barça ni mucho menos me refiero a lo que es el mecanismo el sistema que usa el equipo no el lo que hay que usar para bueno si tengo esta situación pues yo puedo usar este mecanismo para no crear un desequilibrio en mi zona defensiva vale el equilibrio equilibrio es la clave para mí para mí ojo para mí de hecho el primer gol viene por esa banda vale porque porque no están colocados ninguno de los dos jugadores ni alberto rubio ni teddy vale alberto rubio intenta de hecho recuperar la posición de teddy pero luego le hacen el regate y se queda y no y no puede seguir al jugador vale gente pero ya digo no puedes pretender que jugadores de ataque te sepan también defender vale eso igual que los jugadores que saben defender pues tampoco pidas que sepan atacar vale es que eso eso es algo de cajón vale todo ello para mí ahí son es un fallo vale para mí para mí y luego otra cosa que también le faltó al equipo y esto lo dijo esto que quede claro que lo dijo sergio pellegrín también en rueda de prensa y yo estoy de acuerdo vale porque lo vimos durante el partido y bueno y aparte que lo ha dicho sergio que no sólo digo ya lo digo lo digo lo digo más que nada que luego nadie se me enfade vale hubo bastante desorganización creo que dijo un poco desorden no me acuerdo ahora la palabra exacta que lo dijo en rueda de prensa a la hora de presionar y es verdad a la hora de ir a presionar el equipo iba un poco desorganizado no es decir presionaba un jugador pero no no el otro presionaba aquí pero aquí no entonces eso crea demasiado desajustes eso es algo que realmente lo tiene que ver el cuerpo técnico es decir el cuerpo técnico tiene que saber decidir en qué momento aquí presionamos aquí aguantamos aquí vamos aquí no vamos vale que luego los jugadores a ver yo entiendo que luego en el campo en el césped pues la situación cambia los jugadores se tienen que decir tienen que adaptarse y demás y a veces pues no cumplen con las órdenes que se le da pero ahí entramos en el tema de bueno pues si este jugador que le estoy pidiendo esto no me está haciendo lo que yo quiero que me haga pues tendré que cambiar al jugador vale ahí entramos en esa dinámica vale gente vale por eso digo porque por ejemplo a mí me ha pasado cuando juego y tal un partido a mí me ha pasado que mis compañeros presionan yo me quedo más atrás de un replegado entonces claro está el equipo partido porque unos presionan y otros nos hemos quedado atrás y ahí nos los cogen y nos marcan vale claro que me pareció decía para qué presionáis y me dicen hombre es que hay que presionar yo vale pues dímelo y voy y presionó en un pelo es que tienes que dar cuenta yo vale de acuerdo me tengo que dar cuenta pero dímelo es decir hazme una señal dime algo vale porque porque allí jugamos de jugamos una vez a la semana gente porque somos ahí no hay nada de competición ni nada vale es entre amigos y demás no pero claro a veces esa falta de comunicación por no estar jugando tan a menudo pues se nota en este caso como es un equipo profesional para un equipo de fútbol pues ver en los entrenamientos se tiene que ver ese trabajo es decir está jugando con esta gente y estás entrenando con ellos toda la semana alguna señal algo hay que hacer para decir ahora presionamos ahora vamos a por ellos y hay que ir todos vale porque si no se van todos es decir si no van todos a presionar mal asunto que eso es lo peligroso de la presión es decir la presión pueden ir uno o dos jugadores a presionar pero como un equipo contra el villarreal c que sabe tocar muy bien que lo vimos durante el partido por ejemplo el segundo tiempo ahora comentar una jugada que vi vale o presionario se impresiona todos juntos o te te marean como quieren salen de la presión y tan pillado y pasó es que esa jugada pasó porque recuerdo que fue una jugada por la banda derecha del villarreal si la banda derecha del villarreal que salió rubén garcía del centro que aún no se había retirado salió rubén garcía con todo pero con toda y a presionar a morder porque ya el partido lo que requería había empezado el segundo tiempo y estaba en 0-2 en contra vale y rubén garcía salió con todo pero a morder gente pero pero bien decir no no con no con dureza no a lesionar al otro jugador hacer falta no 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 con intensidad vale para que no se llevara el balón luego lo recuperó el villarreal pero estaba ahí perujo presionando viene benquifa a presionar y estaban los tres jugadores presionando ahí en la banda intentando que el villarreal no saliera de esa zona al final el villarreal consigue salir consigue salir pasa al medio el medio está sin marca está solo se da la vuelta cambio de banda que pasó al visitar al villarreal en bragas como terminó esa jugada teniendo que intervenir satoca para evitar el gol vale a eso me refiero que pasó ahí pues que el villarreal salió de la presión que estaban haciendo tres jugadores y claro una vez que lo pasa a la otra banda como como aquí hay tres jugadores ya tienen que replegar y como sea el rival muy rápido no te da tiempo ya te crean superioridad en la otra banda y es ocasión de gol vale es ocasión de gol porque tiene que intervenir satoca para impedir para impedir que el tercer tanto vale entonces esa jugada pues hay que intentar que eso no suceda vale como no sucede eso si van todos los jugadores a presionar vale cuando me refiero a todos los jugadores a presionar no me refiero a todos los jugadores de tanto el balón me refiero están viendo que tus compañeros están con están presionando quédate cerca de tu marca y cuando reciba el de tu marca que no se gire que no le dé tiempo ni a pasar que no le dé tiempo es decir que estés ahí encima vale porque tus compañeros están encima de los suyos ve con tu marca quédate con él y que no salga de ahí vale a eso me refiero a eso me refiero con presionar eso faltó vale dijo sergio peregrin que eso se debe estar desorganizado de en plan de uno se están presionando y otros están más posicionados en vez de estar tan cerca de sus marcas y ahí pues claro una vez que salen de la presión te han pillado te crean superior de numérica y te han pillado vale entonces son cosas que hay que evitar para mí esas dos cosas son la clave de citano vale porque pide contra el vía realce que podría haber sido de otra manera pues si podría haber terminado atrás de otra forma pero para mí pues te pillan ahí vale te pillan ahí y bueno y el problema no es sólo el este partido vamos a ver contra el vía realce puedes perder gente no pasa nada son cosas que pasa vale es un equipo que está arriba pero claro cuando no has conseguido ganar ni al acero ni al novelda ni al hércules b ni al paterna pues claro llega un momento en que tú ya necesitas ganar necesitas tres puntos y llega un momento que aunque digas bueno es normal que perdamos contra este equipo ya así es normal pero como no has puntuado lo suficiente los partidos anteriores no han ganado cuando tenías la oportunidad de ganar ahora tienes esa necesidad vale y la tienes con equipos que son superiores a ti y es un problema vale es un problema porque digamos que lo vas a tener más difícil de conseguir cómo se arregla esto ya dije que eso esto tiene mala solución en el sentido de que las pequeñas cosas no sé cuántas veces lo dije en el otro vídeo las pequeñas cosas no se arreglan de un día para otro gente pequeñas cosas se arreglan manteniendo una estabilidad para mi gusto pero en mi opinión manteniendo un 11 que no no lo hemos visto yo para mí volvemos a ver cambios y que es verdad que son por necesidad así que es verdad que que por ejemplo barry estaba con sanción vale de acuerdo pero que pones a nacho ramón llago durad dos delanteros titulares vale luego pones a verdad que yo ni yo no estaba pero bueno entonces en su lugar no sé si tienes opciones pero sí que para que falta la estabilidad en el 11 luego también castillo seleccionado jugosa toca pero no lo hizo mal tampoco pero te falta una estabilidad en el 11 vale para mí mi opinión demasiados cambios de un partido a otro vale bajo ya digo bajo mi punto de vista entonces pues claro eso afecta gente eso afecta cómo arreglarlo es que está lo difícil gente te digo que no es tan sencillo porque ya no es tan sencillo porque vamos a ver yo personalmente bueno insistir yo hubiera convocado a brian y enrique enrique te y incluso alexis los jugadores de ataque que que han dado un buen rendimiento a mí me han gustado mucho como han salido y no sé de hecho bueno salió salinas y marcó gol no pero que no sé son dos jugadores que yo me los hubiera quedado en el banquillo si no los quieres al titular vale de acuerdo pero yo me los quedaré al banquillo vale para precisamente para cuando suceden este tipo de cosas pues yo intentaré dar la vuelta no gente no fue así no por decisión técnica bueno pues vale pues ya está no hay más historia de gente es decir es decisión técnica yo no me meto es decir yo puedo dar mi opinión y puedo estar de acuerdo no puedo estar de acuerdo gente pero ya las razones ya las ha dicho el míster pues ya está tampoco tampoco voy a estar machacando ahí todo el rato vale gente porque bueno ahora a lo mejor después del vídeo me dirán madre mía como ha rajado de sergio dale no vamos a ver yo estoy dando mi opinión en lo que yo hubiera hecho vale es que a mí este tipo de cosas se la digo a sergio como se la digo en su momento los hizo vicente parras también se lo dije en su momento también lo hizo fidel martínez también se lo dije en su momento lo hizo josé luis también se lo hice se lo dije perdón en su momento las hizo vascuñana también se lo dije vale es decir las hizo a las de guardiola también cuando estaba guardiola el barça y tampoco me gustaban vale por ejemplo recolocar a tu rey ya ya de central a mí es una cosa que busquets y es yo no experimentos no por favor vale ese tipo de cosas me refiero vale gente a mí es que eso no me gusta gente a mí el tema de reposicionar jugadores a mí no me convence a mí pero de siempre de nunca es decir un lateral es un lateral un medio centro es un medio centro un delantero un delantero no sé si quieres hacer experimentos a los entrenamientos y luego cuando veas que más o menos entrenamiento está saliendo pues pruébalo en el partido pero así tan de golpe yo no lo veo yo 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 te digo gente yo pero bueno así están las cosas ya veremos lo que pasa con sergio porque bueno pues está claro que su situación es muy muy delicada el sol hay que ver que por ejemplo por ponernos un ejemplo el hércules veganos su partido contra el intercity 0 1 al hércules b se ha puesto a 29 puntos a un punto por debajo del citano ojo ojo que de momento está teniendo suerte de que los de abajo bueno el hércules b sí que puntuvo el silla también pero la distancia se ha mantenido en 5 puntos vale estaba en 6 ahora 5 vale tampoco tampoco ha sido tan 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 terrible pero claro está jugando con fuego vale está jugando con fuego y y por ejemplo en intercity ha ha destituido a su entrenador ha ayudó estando tercero estando ahí arriba peleando por el proyecto pero claro es que ahora esta semana y encima lo ha destituido con un partido tan importante como el del vía realce porque ahora jugan vía realce contra el intercity y están el vía realce está quinto luego está la ceneta pero luego que luego está el intercity y es que están ahí en un margen de poquitos puntos de no sé si eran dos o tres puntos de diferencia y luego también está por ahí el alzira vale pero que están todos muy apretados y el intercity pues bueno ha destituido a su entrenador pues porque porque tienen que hacer algún tipo de cambio porque el objetivo para ellos es meterse en playoff y ascender vale entonces bueno el objetivo del citano el objetivo del citano permanencia está más claro que el agua pero pero claro es igual que la temporada pasada se cambió a fidel se trajo a sergio de hecho y bueno salió bien pero a lo mejor toca repetir lo mismo pero bueno yo ya expliqué el yo lo expliqué ya todo en el vídeo anterior vale que personalmente yo no lo haría yo pienso que sergio sí que puede reconducir esta situación igual que en su día también lo pensaba de fidel pero no puedo negar el hecho de que a veces un cambio de entrenador pues le puede venir bien a un equipo no te aseguras nada pero pero a veces pues te viene bien no entonces ya veremos igualmente insisto lo que dije también el otro vídeo en yo no sé la dirección deportiva del elche lo que tiene pensado hacer con todo el tema de fútbol base ya digo que es que a lo mejor para ellos lo que está haciendo sergio les es válido les es suficiente vale pues decisión de ellos vale en decir porque las cosas como son están llegando jugadores del del filial al primer equipo y al final es el objetivo principal del del citano de proporcionar jugadores al primer equipo el otro día estuvo convocado johnny álamo por ejemplo vale también ha estado porque si mora que si nacho pastor oscar gil titular no entonces bueno pues por eso gente si ellos están contentos pues bien pues veremos a ver si al final yo pienso que sí yo pienso que sergio puede pero también digo que haciendo estas cosas tan raras yo creo que no para para mi gusto vale vuelvo a insistir mi opinión de todas maneras la temporada pasada cuando llegó él también hizo un par de cambios raros cuando justo cuando llegó y al final dio con la tecla y salió todo adelante no que me acuerdo yo que lo dije dije a mí esto que está haciendo sergio no es que está intentando corregir los errores defensivos y yo para mí por este camino que por el que va no no va bien y al final tiró por otro camino y le salió bien entonces pienso yo pero bueno gente todo hay que seguir y ya está a los jugadores no les queda otra que seguir insistiendo y una cosa también les digo a los jugadores y que no son no sepa mal no sepa mal lo que voy a decir vale pero es un análisis para que intentéis que pensar y os deis cuenta vale el partido contrario realce se notó mucho la ausencia de johnny pero mucho y que en licitano se note la ausencia se note que falta un jugador del división de honor un juvenil es decir que el equipo cambie tanto porque no está johnny mal asunto no lo digo por johnny no vale me refiero los jugadores que son titulares que llevan aquí muchas temporadas y que y que tienen más experiencia es decir un chaval del división dolor os está comiendo la tostada casi de claro vale está dando mejor rendimiento que vosotros haceros lo mirar vale decir decir ostras un chaval me está en la división de honor me está comiendo haceros lo mirar vale que no y no sepa mal lo que os digo pero es para que recapacitéis y digáis ostras el chaval este lo que se está notando cuando no está madre mía no se está comiendo terreno que a lo tonto a lo tonto como de ese jefe green como tenga tirada del división dolor para conseguir la salvación ojito y ojito ahí que mirar otro día le ganaron al roda no sufriendo y partido muy bueno de víctor el portero pero consiguen ganar ahora en serio vale hay que yo sé que el listano chavales los jugadores están esforzándose mucho y lo están intentando vale pero claro llega un momento vale que la situación requiere que tengáis que hacer un esfuerzo más no digo que no os estéis esforzando no digo que los estéis que no estéis entrenando porque la jugada esa de la presión joder es que ahí se nota que os duele el estar perdiendo ahí se nota que vais a por el partido que lo sacáis ahí todo que es lo que es lo que lo que hay que hacer en la situación actual pues a lo mejor hay que dar un esfuerzo más no es que no te estés esforzando pero ahora mismo la situación requiere que des un poco más vale lo digo yo lo digo con todo el cariño que os tengo vale porque no lo que no siente mal pero claro ahora mismo toca ahora mismo la situación la que es toca ponerse el mono de trabajo y bueno pues ahora hay que ir a más hay que hacer esto más he fallado en esto me tengo que esforzar en no fallar en esto he fallado aquí me tengo que esforzar no fallar aquí es que el míster me saca en el segundo tiempo voy a darlo todo en el segundo tiempo que yo que me ganan la posición no tengo que aprender yo a hacerme grande hacerme fuerte a que no me gana la posición vale ese tipo de cosas ese tipo de cosas que hacer un esfuerzo yo sé que puede vale gente nada hay que seguir teniendo fe en estos jugadores en este equipo hay que seguir intentando lo vale y ya digo seguir intentando seguir golpeando vale esto hay que seguir golpeando y si hace falta ir a más vale esforzarse más porque ahora mismo es lo que hay para la gente sigue nada este es el resumen del postpartido entre el citano y el villarreal c vale quien juan marín para rookius ok y